El cine novedades reabre sus puertas de la mano de Project Film en un entorno totalmente renovado con mejoras que incluyen tanto el pintado y cambio de decoración e iluminación como la disposición de un nuevo equipo audiovisual de última generación que garantiza la mejor experiencia en la proyección de películas o incluso la instalación de un moderno sistema de renovación continua del aire garante de la mayor seguridad posible para un espacio interior. El 21 de mayo de 2020 recibimos un correo electrónico de Miranda Empresas proponiéndonos el reto de devolver el cine novedades a Miranda de Ebro y ahí empezó todo. El 24 de septiembre es la fecha en la que el cine novedades vuelve a proyectar una película en su pantalla. El 24 de septiembre de 2021 cumplimos el reto que aquel día nos propusimos a llevar a cabo. Culminando así un proceso de recuperación de un patrimonio fundamental para la ciudad especialmente relevante en su vertiente cultural y generador de un recurso de ocio que no sólo enriquece la calidad de vida local sino que además atrae gente de fuera de la propia ciudad contribuyendo a dinamizar la economía mirandesa en aspectos tan tangibles como su ineludible interactuación con la hostelería local. El cine novedades vuelve a Miranda esperando que Miranda vuelva al cine novedades.